Hola, a continuación conoceremos la asignatura Economía Pública. Es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio, que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico-Profesional de Economía. Tiene como prerequisito Economía Laboral y es prerequisito de Política Económica y Crecimiento y Desarrollo Económico. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia específica Diseño de Políticas Económicas. Su relevancia se fundamenta en brindar al estudiante las herramientas necesarias para diseñar políticas económicas sostenibles a nivel microeconómico y macroeconómico. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar, a un nivel avanzado, problemas económicos, clasificarlos según sus efectos y la teoría económica. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.